Esta semana, Criolla, estamos contigo, Nadia. Volvimos a otro punto acá de la Criolla del Prado y me vine a recorrer la feria de emprendimientos que hay en uno de los galpones. No les puedo explicar todas las cosas divinas que hay. Ya estuve comprando, obviamente, mientras esperaba para hacer la nota, ya me compré algunas cositas, pero les voy a mostrar algunas de las cosas que hay que se pueden encontrar por acá. Casi me llevé puesto un escalón. Casi hago un blooper en vivo. Pero bueno, por ejemplo, un montón de artesanías esto que me encanta. Tengo uno en mi casa, uno de estos difusores de luz, creo que así se llaman. Y después hay un montón de... Acá, en este puesto me perdí. Porque hay un montón de joyas hermosas, caravanas, cuca, a vos te van a encantar. Colgantes, mirá lo que son. Con piedras que me encantan. Me voy a acercar acá a ver si se anima a hablar nuestra amiga que está por acá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Belén. Belén, contanos, por ejemplo, ¿qué es lo que más se mueve? ¿Qué es lo que más te piden por acá? Anillos, collares... Bueno, vendemos mucho los collares, con las piedras en bruto, roladas, eso se vende un montón. Y después, los chiclines, mucha pulserita, de colores, eso sale mucho acá. Las pulseras, y sobre todo ahora, en esta época que todavía sigue el calor, están de moda. Sí, 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 sí. Siempre salen pulseritas, tovilleras, eso siempre. Y muchas caravanas veo también, con perlitas, con piedras... Todo con piedras, trabajamos todo con piedras naturales, de acá de Uruguay, y bueno, de otros países también, que vamos consiguiendo. ¿Hay alguna piedra en particular que te piden más? Bueno, por ejemplo, la amatista, viste que nosotros tenemos la amatista, y es como nuestra piedra nacional, digamos, que nos representa, y tenemos una de las amatistas más lindas del mundo, porque tiene una tonalidad violeta súper intensa, y bueno, esa nos piden siempre, con frecuencia, los uruguayos, y después los turistas, también para llevarse al exterior. Ese me encanta. Esta, por ejemplo, sería la vedette, de si me tenés que recomendar algo así característico de tu local, sería el colgante de amatista. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, que pasen el mundo, que disfruten. Bueno, ahí teníamos una de las opciones que se pueden encontrar por acá, y también, por ejemplo, Pablo, te voy a complicar, porque me voy a correr para atrás de dónde estás, porque quiero mostrar que hay opciones para todo público. Ahí veíamos, por ejemplo, algo como para nosotras, pero también hay juegos para chicos, que ya estuve viendo, hay camioncitos de madera, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Marisa. Marisa, tenés juegos acá para todas las edades, por lo que estuve viendo. Para todas las edades, tenemos juegos de encastre, de arrastre, sobre todo, digo, también el juego de descarga, rompecabeza, es una diversidad importante que tenemos de juegos didácticos para niños y para todas las edades. Para todas las edades y el público se acerca, voy a saludar a esta, miren estas dos preciosuras que se vieron. Mirá para allá porque así te pueden ver. Mi mamá siempre ve tu programa. En serio, ¿cómo te llamás vos? Julieta. ¿Y por acá? Defina. ¿Y cuántos años tienen? Seis. ¿Y vos? Seis. Seis años las dos, pero son hermosas, manden besos porque... Llamas hermanas. Sí, ya las veo, que son hermanas preciosas. Pueden aprovechar y mandar un beso que están saliendo en vivo ahora, capaz que alguien las está viendo, alguien de la familia o las amigas de la escuela. Pueden mandar un beso. A mi papá que ahora no está acá. Bueno, un beso para el papá y vos podés mandar un beso a mi amiga, a mi amiga Luciana y a mi papá. Perfecto, muchísimas gracias, son hermosas. Chau. Chau. Bueno, pero miren, tenemos televidentes desde todas las edades. Se acercaron solitas a decirnos que la mamá nos mira siempre. Impresionante. Bueno, ahí tenemos entonces los juegos estos que ya estuve viendo que tengo que hacer un regalo para dos años, así que capaz que después vuelvo. Ay, son divinos los juegos de madera. Y después por allá... No, divinos, divinos. Después tenemos, por ejemplo, esto que me encanta también. Tengo unas cuantas en mi casa. Ah, también tengo. Las tunitas que aparte sirven para absorber las malas energías. No sé si ustedes saben, así que siempre es conveniente tener una tunita en el hogar. Además de que aparte requieren de poco cuidado, como para mí, por ejemplo, que a veces me olvido de regar las plantas, la tunita la regas una vez por mes y sobrevive, ¿entendés? Es totalmente ideal para gente como yo. Divino. Así que también me voy a... Me va a salir carísimo este móvil porque me voy a comprar de todo. Pero bueno, y aparte hay un montón de macetas, de decoraciones. Acá tengo a dos señoras que están por comprar. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Perfecto. ¿Qué se están por comprar? ¿Quién quiere saber el precio de los búhos? Ya te lo averiguo. Ah, pero la señora del... Se fue, la señora de los búhos se fue. De Canal 12, desayunos informal. Ah, está, yo lo veo. Ay, muy bien. No me basan a decir que me ven otro programa. Después no, y después viene la comida. Con Cata. Con Cata. Catita. Miro, me encantan las recetas de ella. Ustedes dos son una genia. ¿Cómo se llaman? Yo Mirta. Mirta. Y Janet. Y Janet. Bueno, sigan mirando. Las veteranas del barrio. Unas genias. Les voy a averiguar, les debo el precio del búho. Debe haber ido al baño la señora. No está la chica. Pensé que era ella. No, ella es Tati, nuestra productora. Se nos fue, se debe haber ido. Todos saludan. Cata, sos la reina, la reina de la tele. Todos saludan a Cata. Mandales besos. Nadie decide que las estoy viendo y que les mando un beso grandote. Conversa mucho. Conversa mucho. No. Y salió mujer del año. Hay que hacerle felicitaciones. Decirle felicitaciones. ¿Y esta señora cómo anda? Muy bien. Los veo siempre en galantos. ¿Cómo te fumás a limonada? Vení a la cámara. ¿Me repetís lo que me acabas de decir? ¿Cómo te fumás a limonada? Señora. Me entro una desesperación. Señora. ¿Cómo se llama usted? Graciela. Graciela, permiso, ¿yo le puedo dar un beso? Sí. La quiero mucho. La verdad, me acabo, esto no está arreglado. ¿Cómo te gusta engañar a la gente? ¿Cómo te gusta engañar a la gente? Señora, usted no me había avisado que venía. Para nada. No está arreglado, esto es el público, Diego. Pablo festeja, no entiendo. No sé, la cámara se mueve porque Pablo está haciendo así, claro. Engañan a la gente, no pasa nada. Con esto me despido, porque ¿qué dice la señora? Que limonada y nada encuentra bien todo el texto, todo, todo, todo. Señora, muchas gracias. Usted es mi nueva amiga. Lo mismo digo. Con esto, cierro esta salida desde acá. Chao. Todo arreglado. Gracias. Todo arreglado. Fue temprano, fue a las nueve.